Este yacimiento fue descubierto recientemente de forma imprevista a raíz de la bajada del nivel del agua en el pantano de Iznájar. Nunca había estado tan seco desde el año 94. Los arqueólogos aseguran que este yacimiento es con seguridad una almazara romana del siglo III. Y dicen también que se trata de un yacimiento excepcional por dos razones. Primero por sus dimensiones y segundo por su emplazamiento. Junto al río Genil y el Guadalquivir. Lo que facilitaría el comercio del aceite desde la Bética Romana hasta la península italiana. Quedan restos en superficie. La propia erosión del pantano también ha ejercido su fuerza sobre el yacimiento. Entonces uno cuando está arrastrando por aquí ve objetos, ve materiales, ve algunos muros. Incluso algunas de las piletas que habéis visto anteriormente se veían anteriormente en superficie. Con lo cual era evidente que por el sistema constructivo podíamos asignar a la época romana. Gracias.